Aquí estamos, en el más allá, solamente me entrego, si dan la cámara, del principio, del negocio de allá, donde se hizo lo hecho, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros no matamos ese chamaquito, nosotros tenemos tres chamaquitos que estaban ahí, entonces cuando uno se iba a montar en el carro, no digan, el dueño del negocio, donde estaba el privilegio. ¿Tú te crees que son las alturas del juego que diga el Ministerio Público, que las cámaras donde pase este acto atroz, donde pierde la vida un joven estudiante, un futuro del país, sean las alturas del partido, donde hay ochocientos mil cámaras, donde cualquiera ahora mismo tiene una cámara en un sector como ese, donde estaba la discoteca Kids Bar, y que no aparezcan los malditos videos? ¿Tú te crees que no hay obstrucción de la justicia? ¿Tú te crees que es posible que en ese sitio no haya una exposición clara de los videos de vigilancia? ¿Tú te crees que eso tiene que ser un misterio, donde se está hablando de un caso que tiene ahora mismo prácticamente paralizado el país? ¿Y tú piensas que en las alturas del juego, que el Ministerio Público, que la Brigada de Homicidio, que el DICRIN, que la inteligencia de este país, no tenga un acceso completo y definitivo a los videos de vigilancia en ese momento? Coño, es verdad, señores, que nosotros estamos jodidos, como sistema, como país, estamos jodidos, porque si pasa un caso así, óyeme, óyeme bien, si pasa un caso de esa naturaleza que está comentándose en el país entero y que vengan esta gente a decir que solamente aparece un pedacito del video, pero ¿y dónde están los otros malditos videos? ¿Dónde está? ¿Por qué aparece este delincuente Luis? O no sé, no sé si es Luis o Chiquito, pero aparece uno de los implicados en el caso, diciendo que él se va a entregar, sí, pero cuando aparezca la otra parte del video, ¿dónde están los videos? Para la gente poder tener una totalidad de qué fue lo que pasó ahí, ¿por qué está apareciendo un pedacito? Coño, pongan preso, pongan preso a todo el que tenga una cámara de vigilancia y no quiera dar la información. Pongan preso a la persona que está manipulando la información, porque no puede ser que en un caso tan delicado, tan importante, en un caso que está implicado prácticamente todos los medios de comunicación del país haya una burla, porque eso es una burla, señores, eso es una burla total y contundente, que digan que solamente aparece un pedacito después, cuando ellos se están montando en el carro. O sea, que la cámara empezó a grabar en ese momento. Hay obstrucción. Lamentablemente el caso, hay obstrucción en el caso. Hay, ¿por qué se está especulando tanto? Porque no están apareciendo los videos completos. Y los videos completos están supuestos a aparecer, porque se supone que una cámara no se activó en ese momento. ¿Qué me quiere dejar dicho a mí? Que cortaron todo lo anterior y en lo anterior es que se ve definitivamente cómo pasaron los hechos. Entonces, Ministerio Público, Policía Nacional, Inteligencia de República Dominicana, Brigada de Homicidio. ¿Quién fue la persona que buscó estos videos? ¿Dónde están las primeras partes del video? ¿Por qué no se ha cerrado la investigación del asesinato del joven Joshua Omar Fernández? Porque solamente están apareciendo los pedacitos. La parte más estúpida, la parte que no tiene relevancia, está apareciendo. En cambio, los videos donde se ve que te ubicó, que estos llegaron, que fulano tuvo comunicación con fulano, ¿dónde están esos videos? Porque es que la gente no es relajo. ¿Quién está moviendo los hilos detrás de que estos videos no aparezcan completos? Yo, yo como comunicador aquí en el país quiero saber, el país entero quiere saber, y yo quiero que se acabe la burla, porque si aparece un video donde ya ocurrieron los hechos, tiene que aparecer el video también, de cuando los hechos estaban pasando. Ese es el video importante. Entonces, al no aparecer, yo me doy cuenta que ese caso no se va a esclarecer nunca, hasta que no hay una transparencia. Y la transparencia no está habiendo porque alguien está moviendo los hilos, y porque el sistema está jodido. Y me excusan, yo no estoy culpando a nadie. Yo no estoy diciendo nada, yo solamente estoy pidiendo que aparezcan los malditos videos. Todo el que tenga una maldita cámara ahí, que apunte a ese sitio, busca el video. No tiene el video preso, hasta que aparezca el video. Ya. Así yo le apuesto a ustedes que ese caso se aclarece en el mismo día. En el mismo día que vaya el suicidio a investigar los dueños de las cámaras. ¿Dónde está la cámara? ¿A quién? ¿La discoteca. ¿Dónde está la cámara? Pan, ¿a quién usted le entregó la cámara? No, a fulano de tal. Fulano de tal. Preso si no aparece el video completo. Porque no, no, no puede ser que aparezca un maldito pedacito insignificante donde una cámara tiene una noche entera grabando. Y me excusan. No, no puede ser que aparezca un maldito pedacito insignificante. No, no puede ser que aparezca un maldito pedacito insignificante.